Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es González y esto es Ronald Show. El video de hoy, la semana de hoy, hablaremos sobre los tipos de borrachos. Que siempre que vamos a una fiesta, a una joda, a la discoteca, siempre nos vamos a encontrar a esos tipos de personas que se la pasan tomando y tomando sin ningún control o que son súper locos. Bueno, vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar de... Vamos a dejarla de tanta charla y vamos a empezar con el video. El número uno es el que bebe sin ningún control, el que se la pasa tomando y jodiendo, dice que si no toma o quiere licor, que no se la pasa bien. O sea, puedes hacer muchas cosas más. Bueno, aquí estará un ejemplo para que vean. Ay, que te puedo decir yo, eh. Que yo voy pura a la fiesta a tomar, eh. Porque eso es lo que se da a la fiesta. Puro a tomar. El que dice bailar es para tontos. O sea, solamente en la fiesta no se va a pura ingerir licor, o sea, te puede bailar. Si vas a tomar, obviamente, yo, o sea, no te van a prohibir que tomes, no, es algo obvio. Pero si vas a tomar, toma con control, o sea. Bueno, lo que te puedo decir, eh. Que yo tomo bastante, eh. Que yo tomo bastante, pero tomo con control, eh. Y mira, que yo voy con control, eh. Tomo bastante, pero tomo con control. La número dos es esa persona que ya anda en su momento ya como que un poco ebri. Piensa que se puede coronar o se puede conseguir a cualquier chica. O sea, que anda así como que, o sea, soy el papi rookie. O sea, soy lo mejor que hay. O sea, y aparte de todo, te dice, oye, o sea, como que te invita. O sea, como que, eh, vamos. Buena, eh. Eh, buena, eh. Vamos a por una chica, eh. No, no, no. Yo estoy aquí tranquilo, eh. Tranquilo. ¡Hala! Vamos, por una gorda. Una gorda. Sí, gorda. ¿Una gorda? Sí, sí, dale, dale. Ah. La número tres son esos chicos o esas muchachas, bueno, aunque no lo he visto tanto en chicas, ¿no? Pero son esos que buscan siempre problemas cuando se acaba la fiesta. Que ya están súper empedísimos, o sea, andan ya súper ebrios y se creen los más machorros, o sea, los más acuerdos. O sea, como que, oh, soy todo Dios y te reviento, eh. Pero o sea, siempre en la final como que te va a tocar defenderlos porque, o sea, gritan demasiado y tal y nunca confrontan sus problemas. Nunca dicen, no, sí, vente después, vente después, vente después. No, siempre salen cagados y quedan como tontos. Ah, no, sí, sí, ah, no, sí, que te cuento, es que te fientes tú del culo, eh. No, 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 por qué. Eh, eh, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, eh? Vamos a reventarnos. Eh, pero ¿qué te pasa a ti? Eh, 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 eh. Vente después, vente después, vente después. No, 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 tranquilo, tranquilo, era pura, eh. Por favor comprende. Tranquilo. Purasúa. Panita. Un panitao. Eh, que pegadura, eh. ¿Esto? Ahí. Ahí. Cuidado, eh. Cuidado, eh. La número cuatro es esa persona que se la pasa así tomando y tomando en despecho porque lo ha dejado su novia ese mismo día. Ya tienen hace un mes que no la ve o algo por el estilo, pero siempre la recuerda a ella cuando está borracha. No, menó. Que la creo con esa abuina. Esa abuina me dejó por otro bicho ahí. Tenía una DT de 115. Yo tenía una llamada. No, menó. Que la cara. Esa bicha de la tibola. No, esa cara. No, menó. Me voy. Ay, de. Esa petrolera es mi bebo. Uy, no. Uy. ¿Sabes qué? Dígale algo, yo. Dígale que ese bicho puede tener una DT 115, pero yo tengo una Glock 48. La número 5 es ese borracho piñate pobre, como le dicen a algunos amigos, que es ese que no aguanta un carajo, o sea, no aguanta un cagado, porque él toma una cerveza o así, o sea, un vasito, o sea, mira. Mira este vasito de boca que me estoy tomando listo, o sea, no, pero bueno, imagínate una cosa así. Imagínate una cosa así en whisky, pues. O sea, toma eso y anda en las nubes, ya anda, güey. Andas todo loco. Ah, sí, sí, no, este, no, pero es que yo casi no tomo, no, pero. Two hours later. ¡Aguelos! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Por qué me regreso? Y bueno, pero ¿qué pasa aquí? Y bueno gente, eso fue todo por el video y espero que les haya gustado. Ya saben que si lo gustan, le pueden dar manito arriba y suscribirse picando al botecito acá abajo, que de todas maneras acá te voy a dar un botecito para que vayas y te suscribas que es totalmente gratis. Y bueno gente, esto va a ser los saludos para la gente que compartieron el video anterior y el video pasado también del anterior, que lo compartieron también. Un saludo para Brian Gaviria, un saludo para Fernando Pineda, un saludo para Paoli Pineda, un saludo para Betsy Pérez, un saludo para Joseph Stevens y un saludo para Miguel Vergara que fueron los que estuvieron más compartiendo mis videos. Así que gracias por compartir los videos y todo. Y por acá te doy mis redes sociales para que vayas y me sigas y me des mucho amor en las redes sociales. Así que gracias por todo el té. Miren en el próximo video. Chau.